Yo soy una persona pues un poco inquieta, no me gusta eso de estar sentado sin darle vueltas a la cabeza y nada, encantado de compartir este momento y pues bueno, ya que estoy hablando de Nueva York deciros que estoy a la espera de que me digan cuándo tengo que pasar la próxima ITV espero que sea pronto, creo que va a ser en mayo, no estoy muy seguro pero no os preocupéis porque en ese sentido os lo haremos saber, ¿vale? Muchas gracias Nos gusta verte sonriente, Álex, ¿cómo estás tú? Siempre sonriendo Bien, de momento puedo estar aquí, así que en ese sentido lo agradezco ¿Qué significa para ti el ser también un referente y un estímulo para personas que están transitando por ese difícil camino también? Hombre, yo creo que es una cuestión de actitud, o sea, al fin y al cabo yo lo veo como un contratiempo, como nada más o sea, tengo que ir al hospital como quien va a hacerse un análisis, punto encima tengo amigos, ¿sabes? O sea, imagínate con ganas de trabajar sobre todo, es lo que más echo de menos cuando estoy en casa pero bueno, hay veces que arriesgo y me llevo el ordenador al hospital pero me he hecho ahí una crew de enfermeros y enfermeras muy amigos y también comparto con ellos mis ideas es una idea que se me ocurrió estando en casa, en una de estas entre quimio y quimio y estaba con Bobby y le estaba haciendo una especie de pasarela de moda y digo, oye Bobby, ponte esto, oye Bobby, ponte el otro y ahora cojo y digo, oye, pues tenemos que montar una fiesta de disfraces para mascotas esto refleja el amor que siento por los animales tenemos una fundación que está colaborando con nosotros que se llama Fundación Ladra todo lo que hago siempre tiene un trasfondo solidario porque creo que las empresas o productos de derivados de empresas tienen que tener siempre un trasfondo solidario y si no lo hacemos nosotros no sé quién lo va a hacer yo todos los años siempre pongo el foco en una causa solidaria este año lo que quiero hacer es concienciar a la gente de la importancia de los cuidados paliativos pediáticos la gente se piensa que este tipo de cuidados son cuidados para ayudar a morir en realidad son para ayudar a vivir durante las etapas estas tan maravillosas porque la vida, aunque sea corta y efímera en algunos casos, es maravillosa y nuestra intención es poder sacarle una sonrisa a estos niños que están en esta etapa hay algunos que tenemos el placer de estar delante de una cámara como en este momento disfrutando, contando y concienciando a la gente de esta causa solidaria tan bonita otros no tienen ese placer, están en el hospital entonces lo que yo quiero conseguir es que estos niños puedan estar bien estos valores solidarios sí que los he mamado desde pequeñito yo lo que hago es aprovechar esta herencia mediática para dar visibilidad a diferentes causas pero yo no me dedico a este mundo me gusta hablar delante de las cámaras porque es algo que he mamado desde pequeño ya no me como los micros, así que he mejorado ¿el apoyo familiar el 50%? yo, es que porcentajes, nunca he sido de números, pero porcentajes creo que no es el caso pero sí, mis padres han estado ahí, vamos, diría 140% si hubiera que cuantificarlo pero gracias yo, sí, 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 sí gracias 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 gracias